¡Muchas gracias por ver el video! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos, señor! De dos, ¿no? Seguimos allí sin comien Miren, señores Al suelo por el bembo Como siempre se lo recomiendo Al suelo circular cogido por acá Y aquí tenemos al suelo circular Cogido por acá Un pinfish Con plomada de 4 onzas Así que nada Seguimos y si podemos coger más ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ya la hemos agarrado y embuchado ya hemos embarrado y esperamos que se llegan comiendo más Amigos, mire la trae que vamos llevando hasta ahora vamos a medir a ver medíamos comienzas comienzas y por los que muchas las 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 y i y tenemos ahí serían unas 27 y medio también es la más grande que hemos agarrado seguimos ahí calabalita para cober que es el bichito vivo aquí tengo que había comprado calamares de suplar pues no había mucho no había mucha ganada aquí está metida la rambert están los bichitos metidos ahí adentro aquí estoy maceteado afecta que el aire no nos moleste mucho ahí por el ruido así que seguimos a la espera de que salga otra pieza solamente estas tres bien temprano en la mañana por eso lo recomiendo a todo el mundo siempre que lleguen a los puentes lo más temprano posible que amaneciendo siempre salen piezas entonces hay que esperar la hora que se estén moviendo de un lado a otro para poder sentir más miren lo que nos ha traído la corriente una chernita con unos puestos chiquitos ya tenemos que soltar y seguir cogiendo a ver si podemos coger una pieza más grande nada amigos no me dio tiempo a grabar esta hemos cogido esta otra ahora no me dio tiempo se me acabó la batería entonces le tengo puesto un cargador y eso pero no sé qué pasó vamos a chequear ahí pero quería darle grabado la pelea esa pero nada es ahí volviendo a caer nada chequeando, mirando ve como la corriente está bien fuerte está bien fuerte la corriente la tengo otra ahí tirada bien cerca no muy lejos porque si no me lo iba mucho de lo que es el sarcasio y eso aquí la barita que estamos cogiendo carnal entonces aquí tenemos ya cuatro grandes que están también igual que esta está bien bueno tenemos dos ahí y ahí serían cuatro que vamos está mejorando la cosa vamos a ver si sale mal pues nada amigos así el vídeo lo han visto por hoy ya que se ha puesto muy pero muy feo eso de allá para acá está del aire muy fuerte en la corriente está el Golfo de México para Atlántico está bien feo la cosa como ven los bichitos que cogimos las dos y huevos grandes o más pequeñas tres vienen de la mañana esta que está más clarita es la que cogí recientemente que no pude grabar aquí como ven los anzuelos que uso son los circulares número 5 les dejo en la descripción siempre en el vídeo para que lo puedan comprar digo no falla sabe dale para acá para acá no se van también tengo ahí déjame poner para acá aquí están los quitahueltas también que uso también están ahí sabe los regnales un regnal de 50 libras el plomo que usé de 4 onzas 4 onzas fue el que usé hoy y esperaba y esperaba que sabes estoy viendo temprano porque no hay forma tiro ahí la corriente está muy fuerte para adentro y no hay forma humana de que uno se pueda nivelar ahí entonces nada pasó los impactores de la pesca cuando estaba en regla no hubo problemas eso siempre es bueno es importante tener todo siempre como va para nunca tener problemas y ya todo quería ver si cogía más piezas pero bueno ya con esas cuatro piezas que obtuvimos ya por lo menos se puede hacer algo y si te ha gustado el video por favor dale like comparte en las redes sociales y seguiré subiendo tips recomendaciones y evidentemente pesquería para que aprendas como pesco yo y así vas a aprender a pescar tú y suscríbete suscríbete que no muerde y ayuda al canal ya que son aproximadamente más del 25% solamente de quien me ve está suscrito el otro 75% no lo ha hecho por favor ayúdenme y suscríbanse al canal que no muerde y nada así que si le gusta el video like, like, like y nos vemos en la próxima